Buenos días, hoy te voy a mostrar como añadir huella digital en Redmi 14C. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego de aquí seleccionamos más abajo la opción Huellas Dactilares, Datas Faciales y Bloqueo de Pantalla. Y antes de añadir una huella hay que establecer un patrón, un pin o una contraseña. Nosotros ya tenemos un pin configurado y cómo hacerlo lo puedes ver en nuestro otro vídeo. Lo puedes hacer al pulsar aquí. Pasamos luego, después de eso, a bloqueo con huella dactilar. Confirmamos nuestro pin que es este. Y luego colocamos el dedo en el sensor que en este caso es el botón encendido. Y seguimos las instrucciones de esta manera, escanamos el dedo. Luego pulsamos listo y ya está. Así se encuentra nuestra huella registrada aquí, huella dactilar. Si la pulsas puedes, por ejemplo, eliminarla del dispositivo. Aquí puedes registrar otra huella más. Más abajo puedes configurar la opción de huella dactilar. Y ahora, si quieres desbloquear el dispositivo, puedes dibujar el pin, bueno, introducir el pin aquí, o simplemente colocar el dedo en el sensor. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te interro comentar ahí abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!